Y como lo decía Mariens para presentar la nota, nos enteramos esta semana de algo realmente muy grave y muy terrible. En estos días hubo una movilización, una manifestación de aparentemente un movimiento social en el Chaco. Terminó con inaceptables actitudes de parte de los manifestantes, tomando realmente la sede de la Secretaría de Derechos Humanos y Género del Chaco, con vociferaciones en favor de la dictadura y de Videla y banderas, haciendo alusión a los derechos de los subversivos montoneros y delincuentes. Es realmente discursos que más allá del odio que tienen, son mucho más que discursos de odio, sino que son claramente una avanzada negacionista y fascistizante, que debe ser denunciada y repudiada por todos los medios y por todos los que estamos vinculados al movimiento de derechos humanos. Así lo hacemos desde la Liga. Pero para tratar de saber un poco más esto y cómo podemos poner frente a esta avanzada negacionista, que estamos comunicados con el doctor Marcelo Wung-Times, el ex-abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se desempeña en Chaco, y le agradecemos muchísimo esta participación en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga. Mi nombre es Olivia Rebursen y estoy junto a Marian Sponzon aquí en el programa de la Liga. Marcelo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Olivia. Muy buenos días, Marian. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bien. Bien, ahí hacíamos una breve introducción a esto que pasó estos días. El día jueves, si mal no recuerdo, es realmente gravísimo, ¿no? Por el contenido, por la violencia, más allá de que fueran 30 personas, realmente es una afrenta a la institucionalidad, pero también a los valores que uno considera importantes en términos de democracia y de nueva institucionalidad que tienen que ver con los derechos humanos, con la memoria, la verdad y la justicia. Es así, es así. Tal cual, la verdad que los hechos del día jueves nos tomaron por sorpresa a todos y a todas las personas que trabajamos activamente y que militamos en el proceso de memoria, verdad y justicia en todas las causas que se están llevando a cabo todavía. Acá en el Chaco tenemos una extensa tradición desde la reapertura de los juicios a partir de la derogación de las leyes de la impunidad, donde buscamos una reparación para las víctimas, buscamos que se conozcan los hechos históricos, buscamos constantemente juicios y castigos para los culpables de todo el terrorismo de Estado. Hemos tenido durante los años más oscuros de terrorismo de Estado aquí en el Chaco masacres que inclusive por su volumen, como es el caso de la masacre de Margarita Belén, lo que sucedió con las ligas agrarias, que han trascendido en las fronteras de las provincias y que son de público conocimiento a nivel nacional. Una trayectoria de todo un sentimiento democrático en la sociedad chaqueña que realmente encontrarnos con este tipo de manifestaciones nos tomó por sorpresa. Nos tomó por sorpresa a todos, creo, los organismos y a las instituciones locales. El día jueves, aproximadamente, bueno, cercano al mediodía, alrededor de las 12, un grupo de personas, no eran más de 25 o 30 personas, la verdad un grupo, si se quiere, reducido, pero con un nivel de violencia realmente supino, irrumpió en la Secretaría de Derechos Humanos con pancartas, con cartelerías, con mensajes y, la verdad, insisto, pateando puertas, con un nivel de violencia nunca antes visto, al menos por estas latitudes, exigiendo la renuncia de las funcionarias, de la Secretaria de Estado, la Subsecretaria de Derechos Humanos, la Subsecretaria de Memoria, Verdad y Justicia y el cierre de la oficina. El cierre de la oficina colgaron banderas cuando, bueno, se le preguntó a estos manifestantes si querían radicar una denuncia, si querían entregar un petitorio, o sea, cuál era el reclamo en concreto, no tenían ningún reclamo en concreto, simplemente exigían el cierre de la oficina porque el Estado Provincial no debería gastar dinero público en, literalmente decían esto, montoneros y subversivos. Y entonces, bueno, tomaron el edificio, destruyeron archivos, se robaron computadoras, rompieron escritorios, puertas, amenazaron a los trabajadores. En un momento cuando una compañera que trabaja en la Secretaría, María José Zambrino, le pide, por favor, a estos manifestantes que por lo menos dejen salir a las trabajadoras y los trabajadores, en esa dependencia funciona toda la línea de atención de una guardia de 24 horas que tiene la Secretaría Provincial, donde se reciben denuncias de brutalidad policial, de violencia institucional. Y, bueno, le pidió que por favor dejen salir a las trabajadoras y los trabajadores que estaban trabajando, se negaron y cuando ella se identifica como delegada gremial, como delegada sindical, bueno, la golpean con un nivel de violencia, como digo, nunca antes visto. Cabe destacar también que la Secretaría siempre la política llevada adelante por las compañeras que están al frente de la Secretaría local, y lo digo yo porque siempre he trabajado desde la Nación con la Secretaría local, somos co-querellantes en muchísimas causas y hemos trabajado en articulación siempre en distintos programas, tanto con la Secretaría como con la Comisión Provincial por la Memoria y los organismos. Siempre tuvieron la política de oficinas de puertas abiertas, es decir, al público, cualquier persona puede acercarse siempre a denunciar, como digo, se reciben denuncias de violencia institucional y de brutalidad policial, y siempre para una mejor performance y para una mejor situación del denunciante, se prefirió optar por no tener policías en las oficinas, para que las personas se sientan con la libertad plena de poder denunciar cualquier hecho sin la mirada de un personal de la Fuerza de Seguridad, ni en la vereda ni adentro del edificio. Y bueno, esta situación claramente nos tomó por sorpresa a todos y estuvo varias horas tomada la Secretaría, donde se colgaron estas banderas de subversivos y montoneros, con expresiones, con un megáfono, digamos, gritando que deberían volver los militares y literal cagarnos a tiros a todos, reivindicando a Videla, reivindicando al represor y genocida que fue interventor del Chaco, y muchísimas cosas que en realidad nos tomó por sorpresa a todos, hasta que, bueno, cuando llegó finalmente la policía hasta el edificio, abandonan el edificio, no sin antes llevarse computadoras, donde están archivos de denuncia, llevarse, robaron al personal, sus elementos personales, celulares, dinero, elementos personales a los trabajadores. Terrible, terrible. Sí, sí. Impresionante. Marcelo, ay, perdón, Marcelo Bultimes, que es con quien estamos dialogando, abogado secretario de Derechos Humanos de la Nación en la provincia de Chaco. Bueno, además de solidarizarnos, como bien decía Olivera al inicio de esta conversación, preguntarte si ya están identificados, ¿cuánto demoró la policía si no hubo ningún detenido en ese momento y cómo está la situación hoy a cuatro días prácticamente de este hecho? Bueno, sí, la verdad que es por lo menos notorio la pasmosidad con la que actuó la policía local, digamos, con una desidia por lo menos sospechosa, cuando llegaron al edificio. Bueno, muy gentilmente invitaron a los manifestantes a retirarse, bueno, se retiraron. No hay actualmente detenidos. Se radicó la denuncia en la Fiscalía Número 14 y está tomando intervención ya el Poder Judicial. La denuncia por amenaza, coacciones, robos, sustracción de archivos, todo esto en concurso real. Y bueno, luego de los hechos, la verdad, los organismos de Derechos Humanos ni la Secretaría de Derechos Humanos acostumbra a hacer ningún tipo de inteligencia por redes sociales ni nada por el estilo. Pero luego de sucedidos los hechos empezamos a ver que las personas que estaban en este grupo de manifestantes habían ya puesto un montón de mensajes previos en los días anteriores a través de sus redes sociales anunciando que iban a hacer esto, anunciando que no iban a parar hasta conseguir el cierre de la oficina. Se identificaron dos personas, dos personas con nombre y apellido, que se identificaron ellos como los líderes, si se quiere, de la manifestación, que ellos se autoperciben como un movimiento social. La verdad es que acá en el Chaco y particularmente en Resistencia hay una extensa tradición de toda la sociedad chaqueña de siempre manifestarse con total libertad y peticionar a las autoridades siempre de la más diversa manera y nunca, al menos fue política de Estado en este gobierno, ni reprimir la protesta social ni de ningún tipo y siempre propender al diálogo. Pero esto la verdad que distaba mucho de ser un movimiento social y sobre todo por el tema de que no tenían ningún reclamo en concreto más que se cierre un área del Estado. Totalmente. Bueno, Marcelo, te queremos agradecer muchísimo la participación en el programa. Ha sido muy claro. Desde aquí toda nuestra solidaridad con los trabajadores y los funcionarios afectados por este acto negacionista que repudiamos absolutamente como programa de la Liga. También queríamos compartir, seguramente te habrá llegado, pero salió un interesante comunicado de los trabajadores de los distintos espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos que hay en todo el país, de solidaridad con los trabajadores y con los funcionarios, y donde se dice, para mí hay una idea que es muy interesante, que es que los espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos de todo el país sostenemos que es necesario poner un freno a la violencia, al negacionismo, a los hechos de vandalismo y a otras formas de discriminación y odio. Abrazamos a los compañeros de la provincia del Chaco y junto a ellos sostenemos la imperiosa necesidad de seguir construyendo memoria, verdad y justicia, en el convencimiento de que se impone seguir trabajando contra la impunidad, amarrando los nudos de una amplia red que siga fortaleciendo la democracia con un horizonte de plena vigencia de los derechos humanos. Nos hacemos eco de estas palabras y estamos a su permanente disposición agradeciéndote una vez más la participación en el programa y la claridad de tus palabras. Bueno, yo principalmente agradecerle a ustedes por el espacio, por la solidaridad también con los trabajadores, agradecerle a todo el colectivo también de abogados de Lesa Humanidad, el colectivo Mario Bosch, que también se ha solidarizado a lo largo y a lo ancho del país y destacar la labor de ustedes como comunicadores sociales para instar a toda la sociedad a una profunda reflexión, a una profunda reflexión acerca de a qué extremos estamos llevando ciertas cuestiones. Para ser totalmente sincero, uno puede entender que haya gente que tenga un razonamiento de derecha, uno puede entender que haya gente que tenga un pensamiento, si se quiere, más fascistoide o no. El tema, el problema en realidad es qué está dispuesto a hacer o hasta qué punto está dispuesto a llevar ese discurso a las acciones. Entonces, me parece que es muy preocupante y una problemática que quizás nosotros pensábamos que únicamente atañía a la capital federal o que atañe quizás a los grandes centros urbanos o aglomeraciones urbanas está a lo largo y a lo ancho del país, inclusive en provincias donde el terrorismo de Estado ha dejado huellas indelebles para nosotros en la sociedad y, sin embargo, nos encontramos con estas situaciones. Marcelo Burz, Abogado Secretario de Derechos Humanos de la Nación en Chaco. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y quedamos abiertos para difundir lo que se necesite. Muchas gracias a ustedes.